Este es un 2011 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.